hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos a continuar con el sorteo de las dos tarjetas de 10 euros de instant gaming y voy a explicar incluso cómo cambiar esa tarjeta vale si no estáis registrados por un lado ya veis que aquí es el día 15 ok que son cuando yo dije que lo iba a hacer son las 9 de la mañana más o menos un poquito antes y quiero salir de este sorteo porque pronto va a salir de los 1000 suscriptores como veis aquí tengo ya 1021 y se me ha solapado con este este ha durado 15 días fue mi primer sorteo que he hecho y el próximo va a ser muy corto muy corto en el tiempo quizá un par de días así que estar atentos en el en un próximo gameplay voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer la metodología que vamos a utilizar es esta página que me he conseguido que se llama random comment picker que se encarga de tomar los comentarios de ese gameplay como lo veis aquí está la miniatura y al darle al botón verde este de random big winner va a sacar un comentario al azar los míos no valen ya sabéis que yo respondo todos los comentarios pero un comentario una persona y que tenga un like ha sido un requisito que esté suscrito que tenga like y que haya comentado así que y son dos los próximos sorteos van a ser diferentes ok he visto que esta metodología no me ha gustado mucho y por porque no he conseguido un sitio como como separar esos comentarios y esta es una página que lo trae pero no es no es mía no sé de quién es pues vamos a ello son dos cuentas recordar y luego voy a explicar cómo cambiarlo la primera le damos a randomly pick winner la primera ha sido para supa dupa 92 que tiene un comentario y tiene un like ok bien jugado a este gran juego de este de esta tan de moda que está tan de moda que mal he leído pero bien jugado este juego que está tan de moda ahora like bueno pues este ha sido el este es el número que le han dado para a la hora de hacer informáticamente él el sorteo y vamos con el segundo el primero ha sido él no puede ganar otro por supuesto otra tarjeta él mismo el sistema no lo saca de la lista pero ya sabemos que él no lo puede ganar otro así que bueno felicidades y me pondré en contacto con con él para comunicárselo y el segundo es para aquí estamos cargando y top funny moments mi compañero de juegos es increíble ya lo habéis visto lo ha dado esto el sistema muy buen vídeo yo este sorteo dejo que participen sus suscriptores mucha suerte a todos y muy buena iniciativa yo le he pedido que participe porque él siempre estado también suscriptor en mi canal igual que yo en el de él y es justo que también participe igual que yo he participado en los de él pues bueno esos han sido los dos ganadores estar atentos porque en el de mil suscriptores voy a dar un premio muy especial no van a ser tarjeta de 10 euros pero si va a ser un juego muy quizá un juego exacto se me va a ser muy especial bien la forma de cambiar la siguiente os vais a esta página instant gaming que voy a poner aquí el link y le dais a vuestro nombre que está a la izquierda tiene la opción de mi crédito lo veis está de segunda opción mis pedidos mi crédito ahí le dais y entráis en esta página y luego vais un poco más abajo conseguís esta opción instant gaming gift card y ahí cambiáis el código que se os ha dado y podéis cambiar tener el dinero en vuestro saldo ok enhorabuena a los ganadores y nos vemos en el próximo sorteo gracias por estar allí gracias por tu tiempo y gracias por apoyarme como siempre un abrazo a todos y hasta la próxima chao gente